Llegaron los carnavales a Lomas de Cerro Verde Este domingo, este domingo, 18 de febrero Todos los caminos conducen a la Gran Junza Bailable Que organiza la Asociación de Viviendas Lomas de Cerro Verde Aucallama, llegan desde Guaraz La Gran Orquesta Corazón, Cixi Bamba Al mediodía, gran almuerzo de confraternidad para todos Prepárate, prepárate Cerro Verde Porque desde las 4 de la tarde Llega, llega la Orquesta del Momento Los Conquistadores del Amor Del Grupo Morales Se ve el sol por las mañanas Miren su ventana Y esperan a su amor Los Conquistadores del Amor Para bailar y gozar toda la noche Ya no te buscaré Aunque tenga que sufrir Mucho daño me hiciste Los Conquistadores del Amor Junza, Junza, Junza La Junza estará llenita de premios y regalos Esto se pone bueno Y eso no es todo Sortearemos un lote de doscientos cuarenta metros cuadrados Potente equipo de sonido Y fuegos artificiales que iluminarán a todo Cerro Verde Invita el presidente Vicente Capcha Reyes Conjuntamente con sus directivos y el Grupo Morales Te esperamos este domingo dieciocho de febrero Seguridad garantizada ¡Gracias! 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 Gracias.